Ciudadanos que circulan constantemente por la avenida Francisco Medina Asencio se muestran molestos por la lentitud de los trabajos que realiza la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Estado, CIOP, en materia de rehabilitación de las carriles sur-norte. El pasado 15 de febrero y sin previo aviso a la ciudadanía arrancaron dichos trabajos causando una gran problemática vial que colapsó toda la zona hotelera, quedando miles de automobilistas atrapados entre el intenso tráfico y los usuarios de transporte público bajando en el camión en pleno camellón. Al paso de los días, la ciudadanía se dio cuenta que dichos trabajos lamentablemente no avanzan, señalan que pasan los días y en ese lugar nada se mueve, sobre todo la maquinaria permanece ahí y ni personal trabajando. En este momento está en etapa de la intervención de las dependencias como CIAPAL para realizar la renovación de redes de agua optable, alcantarillado, sanitario y pluvial, entre otros. Esta mañana se pudo observar el tráfico con orden, con el apoyo de los elementos de habilidad municipal que realizan un buen trabajo y el tráfico pesado entre camiones de carga y transporte público buscan integrarse a los carriles laterales sur-norte hacia el puente de Pitillal sin mayores problemas. En un comunicado realizado por la dependencia se pudo saber que la planificación de los trabajos para realizarlos es de 90 días, pero como ya se sabe, este tipo de obras se pueden extender hasta por tiempo indefinido. Recordemos los trabajos de rehabilitación de los carriles norte-sur, cuyos trabajos se han extendido hasta por más de dos años y aún no terminan, a pesar de la necesidad de la movilidad de la ciudad que se ahoga entre el tráfico. Con imágenes de Itcher Rodríguez para CPS Noticias. Alberto García. Gracias. Gracias. Gracias.